Hora 14, Euskadi, fin de semana. Isabel León. Según hemos podido saber, se van a materializar dos más. Dos denuncias colectivas más que se suman a las otras dos ya registradas antes del verano. Ahora les contamos la situación en la que se encuentran estas demandas, las 500 familias que hay detrás y la visión de este curso judicial que en Euskadi va a comenzar el 2 de octubre en boca del fiscal superior de Euskadi con quien vamos a charlar en unos minutos. Pero este sábado tenemos más asuntos porque el Plan de Paz está a la vuelta de la esquina y el PSE ha querido ya hoy poner sus cartas sobre la mesa y porque Kidecha, la Asociación de Padres y Madres Separados, se ha dirigido ya a los partidos políticos con otra demanda, la de la vivienda social para los divorciados. Hora 14, Euskadi. Hasta cuatro demandas colectivas por las llamadas preferentes del Abel Vasco. Adicae presentó en junio y julio dos en los juzgados y, lo dicho, fijándose en BBVA y en caja laboral. De las miles de familias afectadas en Euskadi, al menos 500 están ya detrás de estas demandas. Previa crítica a Conchumovide por la nula mediación en este asunto. Adicae sigue su camino en los juzgados vascos tratando de liderar la lucha de miles de afectados por las aportaciones subordinadas de Euskadi y de Fagor. En junio y en julio presentaron dos demandas colectivas contra Eroski, concretamente contra quienes comercializaron este producto, BBVA y caja laboral, y ahora será este mes cuando llegue el turno de las dos siguientes, con Fagor como último destinatario y las mismas entidades bancarias en primera línea. Javier Contreras es el responsable del Departamento de Ahorro e Inversión de Adicae. Conchumovide envió una carta a los afectados ya en agosto y diciéndole que de momento no hay novedades al respecto de las mediaciones, mediaciones que en todo caso no son vinculantes, que pueden aceptar voluntariamente y que lo convierten en un pseudo arbitraje y por tanto pueden acceder perfectamente a estas demandas planteadas o sumarse, en su caso, a las que vayamos a plantear a partir de ahora. En el mes de septiembre, como mucho octubre, a las que iríamos ampliando con toda la gente que quiera sumarse y que no se crea, en este caso, las mediaciones que llevan anunciando desde el Gobierno vasco. Algo que fue también denunciado por la asociación CalTetua, que en sede parlamentaria en julio el caso es que se abre ya otra posibilidad, la de incrementar esas cuatro demandas y su volumen de en torno a 500 afectados ahora mismo. Posibilidades. Y como al final estos productos, como hemos dicho muchas veces, pues incurren en las mismas irregularidades, las entidades que lo comercializaron, pues entendemos que tienen que seguir esa misma línea, de darle el favor claramente a los clientes y devolverle las entidades que les han robado. Así que cuando menos esperan, recuperar lo invertido.